A ver, Mati, te estoy filmando. ¿Qué pasa? Una serpiente. A ver, pégale, pégale al abuelo. ¡Mira, pégale, pégale! ¿Qué te va a hacer con el tipo de plástico? Le vamos a filmar. ¡Hola, querida! ¡Ah, mi igual! ¡Fut! ¡Ah! 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 ¡Hola, querida! ¡Ah! 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 En el círculo médico, ay, en el círculo médico no se echaban de la pileta. ¡Oh, Martín, no era mi círculo! ¡Ah, Martín!